Buenas noches familia Eso es un ladrido, no es un grito, Flor Hola Noemí, bienvenida, buenas noches ¿Cómo estás? Placer verla, patria como de costumbre, elegante como siempre Gracias La gente de la blog, de la radio, no, de la... La blog 94.1 Le manda saludos porque dice que le gusta que le tiren besos Sí, a gusto, a gusto Clérich Hola Coco, buenas noches, gustazo verte, bienvenido Coquito El locro, no se olvide Hoy vamos a invitar a que la gente coma locro, que rica comida, ustedes son muy chicos, no les gusta el locro a todos ¿Sabe de dónde viene el locro? ¿A vos te gusta Lourdes? ¿Sabe de dónde viene el locro? Bien, no Le digo, de los incas De los incas, comida pobre, sí Es una comida... No, no sabe lo que es incas Ah, vino de... No, no, sí, está bien, no digamos nada Hola Ubaldo, lo dejé para el final, bienvenido ¿Por qué no microfonean de tantas maneras diferentes a ustedes? Para que me sienta una persona importante ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Seguro? Háganle leer la tapa de los pillones No, 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 ni en peco porque no hay tiempo de nada Pero no en mí me dice los títulos centrales La política del rojo vivo Ahí adentro de esa nota reflejará parte de lo que va a ocurrir acá Porque en segunditos nada más vamos a tener a Rodrigo Álvarez Y ahora van a ver a Cardoso Ahora les cuento, mira, ¿qué más? Creemos en el rol de la educación Ventosa, un abrazo, ¿qué más? Bien, salir del barro es otra de los titulares Y en la buena senda Bueno, no podemos detenernos Esta es la opinión 15 mangos, 18, depende del kiosco donde vaya 25, Castelar Centro ¿Y si la Nación cobra 28? ¿Por qué no puede cobrar la opinión? ¿28 mangos o la Nación? 28 los domingos Bueno, señores, arrancamos Decíamos que Álvarez es un tal Rodrigo Es el hijo de Juanjo que está esperando acá Exactamente Que se pasó del masismo al frente No, 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 parece No me diga Vamos a ver Ah, no lo podía decir ¿No puede decir? Todo tiene como disparador Todo tiene como disparador el homenaje a su padre A propósito de los 20 años de la autonomía municipal Y del triunfo de Juanjo como primer intendente de Hurlingham Me parece que una noticia fuerte bajo el brazo ¿El padre no se pasó también? El padre se fue No oficializó que se fue hacia dónde No entiendo nada No, y cada día va a tender menos de aquí a junio Coco, qué rico que la pasamos con Alberto Traverso Inaugurando su nuevo lugar, ¿eh? Un abrazo, como decimos con Alberto, ¿no? Sí, claro, por supuesto Que es un empresario que invierte en el país Vamos a mostrarle después las fotos del lugar Nos empilcha dignos para estar en la tele Mirá que corbatita que me mandó el querido amigo Raúl Raúl, que es Guillermo Ahí en pleno centro de Castelar Un abrazo a toda su familia A la barbería Gente amiga que nos acompaña Y a todos los sponsors que permiten que dignamente estemos aquí En la radio, va a decir Pero no importa Es la siglo Tu radio Que tanto querés ¿Anda bien la siglo? Perfecto Mándale un beso a Oski Sí, sí Ah, le mando un saludo al intendente de Morón Que me mandó un saludo De vuelo Yo lo vi al intendente de Morón Con cocineros argentinos el día domingo Estuvo este domingo Estuvo este domingo Sí, sí, sí No estuve en el país el fin de semana Ah, bueno Pero bueno Yo también viajo ¿Qué le pasa? Se van a ir todos solos Bueno, abrimos con Álvaro Pero tengo ahí a la gente tomando café Y gastando cosas Vamos a entrevistarlos Bueno, no, no, que venga ¿Le parece bien algo más para agregar a usted? Algo le vamos a preguntar Vamos a por él ¿Eh? Vamos a por él Vamos a por él Arranquemos, dale Arranquemos, dale Arranquemos, dale Arranquemos, dale Arranquemos, dale Arranquemos, dale La mamá de Lautaro, el doctor, bueno, vamos a seguir un poquitito con esto. Pero eso pasará dentro de un ratito nada más. Arrancamos con Urlingan, ya están todos los invitados, cosa que a mí me gusta. Dispuesto, Coco me dice si encargué el locro. Coco, esas cosas se dejan para el lunes, ¿no? Todavía. Falta poco, ya sé. No estaría mal. No estaría nada mal una casualita, por supuesto. Está Rodrigo Álvarez, Noemí, con nosotros. ¿Lo ubica? Lo ubico, lo ubico. ¿Ese apellido qué le dice, Noemí? Sí, me llama Juanjo. ¿Tanta confianza tenés? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Le hacía las notas cuando Juanjo decía voy a ser intendente de Mora. Debe estar aburrido que le diga, ¿no? Hola, Rodrigo, un gusto, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Gracias. ¿Consejal mandato cumplido? Así es, sí, hasta el 2013. Bárbaro. ¿Cómo es la relación con tu viejo? Bien, muy buena. La verdad que sí, justo comentaba fuera de cámara con un amigo. Ahora el lunes cumple 60 años, el 25 de mayo. Así que estamos preparando una sorpresita. Anda de aniversario, ¿no? Porque hace aproximadamente una semana se conmemoraron los 20 años de su triunfo electoral el primer intendente de Burling. Está bien. Sobre eso también hubo un enorme festejo en Ituzengo que decidió hacer algo. Dice, nunca hacemos nada, los peronistas nos contaban. Entonces se reunieron también para conmemorar, recordar y festejar los 20 años de descalzo en la intendencia. ¿Cuál es tu camino político? He leído por ahí en un portal, viste que uno lee cualquier gansada también, ¿no? Me quedo porque Massa me pidió que me quede. ¿Eso es así? Y no, hoy no es tan así. La verdad que uno, bueno, viene o venía trabajando ilusionado con lo que venía expresando Sergio de la renovación, de poner un límite a la reelección indefinida de los intendentes. Y bueno, obviamente uno, no solamente por su discurso, sino por creer en su persona. Pero bueno, las últimas circunstancias fueron dando que no sé si es que no ha querido o no ha podido avanzar con esa renovación. Entonces a mí en mi caso y como dirigente de Burlingham, que uno ve la necesidad de que en Burlingham venga algo nuevo, algo distinto, me hace pensar y buscar quizás nuevos horizontes. Rodrigo, hay algo que se comentó también, porque tiene que ver con las preguntas anteriores, que el fastidio de tu padre se debe a que no te habrían dejado enfrentar a Acuña en el orden local. Y ese fue uno de los motivos, por supuesto, no creo que haya sido el único. Y vos tomaste otro camino, aparentemente estás trabajando con Juan Zabaleta en este momento. Mirá, la verdad que la relación del viejo y con Sergio son dos tipos, dos animales políticos, que a mí muchas de las cosas que ellos hablan o no hablan no me constan, digo, se tienen un afecto grande. Bueno, Maza le había confiado el armado, ¿no? Sí, no, 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 sin duda, no, 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 obviamente que tienen y tuvieron una relación, digo, como seguramente que la van a seguir teniendo, digo, pero bueno, hay momentos de las campañas, las decisiones y entre otras cosas, sin duda que pudo haber sido mi caso. A mí no me consta lo que ellos hablan, yo sí como dirigente local, vengo viendo que, bueno, me hubiese gustado y me venía preparando para yo poder ser candidato y efectivamente intendente a partir de diciembre. Habrán preferido retener a Luis Acuña, entonces, dentro del Frente. Seguramente que muchas de esas cosas hayan pasado y bueno, en mi caso, uno que tiene responsabilidad sobre la gente, sobre una mucha gente que me acompaña y también porque habla constantemente con los vecinos, digo, me parece que hoy hay una alternativa que viene con mucha potencia, que viene trabajando y quienes vivimos en Urlingan sabemos lo que Juan Zabaleta ha hecho en este tiempo como concejal, que la verdad que no nos permite, digo, desentendernos de esa realidad. Entonces, uno a partir de que, bueno, de que dentro del Frente Renovador la posibilidad nuestra de presentar una alternativa no se venía dando, empieza a hablar con otros sectores y sin duda que el de Juan Zabaleta es interesante porque la gente misma lo reconoce. Y Ubaldo, para el papá, está también, ha pegado el salto. Bueno, lo de Juanjo todavía, él había desmentido que iba a trabajar en el Frente para la Victoria, la verdad es que la actualidad... Bueno, la versión que se corre a hoy, por hoy, es que estaría enfilado dentro de esto. Bueno, en el caso de Rodrigo la consulta es ¿desde qué lugar vas a trabajar con Juanchi? ¿O pensás medirte en un aspaso con él? No, no, a ver, sin duda, te repito, yo como dije al principio, me ha gustado poder ser parte de una interna dentro del Frente Renovador. Al no haberse dado eso, digo, uno tiene que ser inteligente y saber, digo, no me voy a ir a otro espacio para participar en una interna. Lo que sí uno va a tratar de poner a disposición es su conocimiento, su capacidad, la de mis equipos, la que venimos trabajando hace mucho tiempo, un montón de gente y compañeros que tenemos un desarrollo territorial importante. Y bueno, habrá que ver y empezar a trabajar, digo, para poder llegar a algún acuerdo para que nos permita no solamente transitar un periodo electoral importante como el que vamos a vivir, sino ilusionados con poder formar parte de un nuevo gobierno. Ahora, tu padre fue a la comida de Zabaleta por los 20 años. No, al revés. Zabaleta fue a la comida del par. A ver. Sí, sí, no. Fue una reunión que organicé yo, que venía organizando hace un tiempo, que a diferencia de lo que bien decían ustedes, que es verdad, pero lo que yo quería celebrar y conmemorar eran los 20 años de Urlingham, de autonomía al distrito, más allá de que obviamente el viejo le tocó ser primer intendente y eso es algo muy lindo para mí. Pero lo que nosotros queríamos festejar era que Urlingham finalmente había logrado la autonomía, después de muchos años de lucha de un montón de vecinalistas, había logrado una pelea que, bueno, también lo que quería hacer ahí era parar la pelota, como dijimos en ese día, y también evaluar si la autonomía era buena o era mala, qué cosas habíamos logrado, qué cosas estaban faltando, ¿no? Y más en un periodo electoral. Me parece que lo que fue esa comida fue eso, ¿no? Parar la pelota, recordar, ver los desafíos que teníamos por delante y bueno, y también invitar, han venido muchos funcionarios, algunos concejales, ex-concejales que lo habían acompañado al viejo en su gestión, una gestión que para mi gusto y por lo que uno fue leyendo e informándose, una gestión buena, donde recordamos que habían recibido premios en materia de salud en Cuba, premios en lo que fue la gestión en Harvard, la verdad que, bueno, recordar un poco eso con mucha gente que lo había acompañado él en su momento, y entre otros quienes lo habían acompañado había sido Juan Zabaleta, así que me parecía también correcto que pueda haber estado él. El Centro Cultural de Marechal fue hecho una de las primeras obras de gobierno. Rodrigo, disculpame, Raúl, hoy el Frente para la Victoria tiene 8 concejales en el Consejo Deliberante de Hurlingham, de los cuales 2 pertenecen al peronismo 26 de julio como parte del Frente para la Victoria. Sin hacerlo público todavía, pero desde ese espacio del Frente para la Victoria no están de acuerdo con la incorporación tuya al frente. ¿Qué sabés de eso? ¿Cómo van a resolver ese problema dentro del kirchnerismo? No, la verdad que como te dije, yo estoy hablando, me estoy tratando de poner de acuerdo, estamos empezando a hablar para amalgamar equipos. Sin duda que todo grupo conformado, es lógico y natural que ofrezcan resistencias, pero uno viene a aportar, a tratar de trabajar, porque creo que es lo mejor para Hurlingham, la verdad, las discusiones políticas y demás, se tendrán que resolver, en los ámbitos que tengan que resolver. Uno viene a aportar, como dije, venía ilusionado con mi candidatura, quizás no sea en este momento el momento político para hacerla, veremos cuando se da, pero estas cosas me parece que se tienen que resolver seguramente en un ámbito interno y quienes conduzcan el espacio verán qué hacer. A mí no me desvela eso hoy, porque te repito, lo que estoy trabajando es una instancia anterior, que es la de ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones, en qué alineamientos vamos a tener para adelante. No hay más, se nos fue el tiempo, pero volvés a visitarnos. ¿No hay un tiempo más para Acuña? ¿Ya está? No, no es solamente contra él, yo creo que a ver... En realidad la pregunta es, ¿está mal está Hurlingham? No, no, a ver, no es solamente, sino es aprovechar oportunidades, yo creo que estos momentos que va a venir un nuevo gobierno nacional, un nuevo gobierno provincial, sería bueno que en Hurlingham también, poder irrumpir con un nuevo gobierno que tenga la potencia para hacer mayores transformaciones, la verdad que uno lo mira no solamente por las cosas si están mal, sino porque creo que podrían estar mejor. Y Zabaleta te representa, ¿lo ves? Creo que ha demostrado en este tiempo una capacidad grande de gestión, digo, en cuestiones objetivas, que uno por más que no compartíamos el mismo espacio, uno veía que si había sancionado iba a venir la Universidad de Hurlingham, viene el UPA24, el Correo William Morris, la verdad que son cuestiones objetivas que uno no las podía negar, así que bueno, creemos y esperemos y confiaremos que hoy, de las alternativas que hay, me parece que es la más viable. Gracias por estos momentos. Le mandás un saludo al viejo y nos ayudás a hacer la gestión para que nos venga a visitar. ¿Cómo que no? Gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos a charlar con el doctor Cardoso después, le liberamos Gustavo, nos espera un cachito, está bien, está con Mosquerita Chico también, tenemos que hablar porque la verdad que los vecinos de Morón estaban enojados, y los comerciantes ni les cuento, bueno, tuve que leer algo que nos habían mandado hace unas semanas, Cocomismo, la obra está terminada, vamos a charlar de eso dentro de un ratito, pero vamos a hablar un poquito de dónde estamos en la justicia, qué puertas se abren, cuál es el reclamo, qué lugar tenemos los ciudadanos al lado de la justicia, la que tanto reclamamos. Gracias, Rodrigo. Gracias. La confitería alemana de Castelar, ya sé, no podés hacer todo Lourdes, pero no importa, te permite que te lleves algo dulce para casa, en un ratito nada más. Hagamos una pausa. Mirá cómo abrieron los ojos, ya volvemos, dale. ¡Gracias! 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 Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. BancoCiudad.com.ar Nuestro amigo anunciante y emprendedor Alberto Traverso, en el otro bloque le vamos a mostrar un pequeño compacto de un trabajo enorme que han hecho, que tiene que ver con la obra nueva, una inauguración que estuvimos presentes. Después le contamos, pero bueno, lo invito a que vea el trabajo de tantos años. Casi 70. Estamos atrasados. Casi. Casi 70. No, pero él tiene menos años. No, él tiene un poco menos. Sí, Coco, no hagas lío. No, yo no hago lío, claro. Doctor Cardoso, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hago público que no te invitamos con el tiempo suficiente para que organizes tu agenda y a pesar de eso está acá, ahora charlamos, porque antes quiero que sepas que Coco sigue teniendo los campos de siempre y que si eso nos asegura, por supuesto, Peralta y Asociados. Seguros Peralta y Asociados, Patrimoniales, Vida, ART, Rivadavia 23.722, 0220 483 5895, 0220 482 9989. Gustavo Mosquera me dice, ¿dónde están los campos? No lo puedo decir. Pero hay edificios ahí. Doctor, usted lo conoce un poquito más que yo. Sí, hace 30 años por lo menos que... La semana pasada nos llenaba de emoción la mamá de Lautaro. Voy a poner una línea y ahora van a ver por qué. El caso Cuevas, el caso de las picadas, ya han visto. Si quieren y hay tiempo, ilvanamos la charla con un segundo, lo editan luego de lo que pedía la mamá. ¿Cómo sigue tu vida? Pidiendo justicia por mi hijo. Estuvo el doctor Rapazo pidiendo un cambio de carátula. Finalmente la cámara en la que está, junto al doctor Bellido, Fabián, han tomado una decisión. Cuevas está detenido. Hasta ahí podemos contar, digo, para no involucrar la cámara. No, lo que yo digo es que lo que pensamos y la construcción que hicimos desde el hecho que miramos, lo que evaluamos y nuestra interpretación de derechos está en la resolución. Ser esejeta de lo que nosotros hemos dicho... Y es pública. Y es pública. Obviamente formamos parte del sistema republicano. Todo lo que pensamos y resolvemos está a disposición de cualquiera. Está... Ya se ha publicitado. Los medios han hablado. Y esa es la función del periodismo, de los profesionales. Expresar su opinión de lo que nosotros escribimos. Yo no voy a hacer una reinterpretación de lo que yo escribí. Puedo preguntarte algo más y cambiamos de tema en tal caso. Está dicho. Hoy viniendo para el estudio, veía el Zócalo en algún canal de cable que decía ¿podría quedar libre Cuevas? ¿O esto es parte de una artilugia? Mirá, esas son cuestiones que habría que preguntarle a quién puso eso. Yo no voy a abrir juicio al respecto. Como todo sistema judicial, nuestra decisión puede ser revisada por el Tribunal de Casación y ellos decidirán si lo nuestro ha sido ajustado a derecho o no. Cuestión que también forma parte del sistema de controles que tiene el aparato judicial. Con lo cual, lo importante es que dentro de este caso, dentro del institucional, ha tenido una respuesta. Luego, ¿cuál es la situación? ¿Que va a quedar este imputado? Es una decisión que tomará Casación en su momento si se admite o no ese recurso. Fabián, hablando de la Cámara de Casación, hay un fallo que está siendo muy polémico, que tomó con respecto a la violación de un chico de 6 años. Y el juez, en este caso, de la causa, dijo que no era agravante el hecho de haber sido violado por segunda vez y que habría que, en todo caso, modificar el Código Penal. Sin que se involucres, por supuesto, pero me refiero a la modificación del Código Penal. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que, primero, no he leído el fallo de su extensión, con lo cual me impide a mí efectuar ningún tipo de valoración sobre esa respuesta. Lo cierto es que, por lo que aparece en los medios, por lo que se está hablando, es una parte del Código de una situación que está entre el abuso simple y el abuso con penetración. Estas son cuestiones técnicas que hay que analizarla en contexto del caso concreto. Lo cierto es que esta situación, que sea agravante, que sea una situación especial entre estas dos situaciones, implica toda una evaluación del caso concreto y qué vieron ellos ahí. Esto amerita una lectura del fallo completo y ver qué quiso decir. Obviamente, esto... Yo no puedo ser intérprete de lo que no he leído y, evidentemente, lo importante es que estas situaciones se resuelvan dentro de los elementos, los organismos de control que tienen las instituciones. Lo que hace un juez no es... Nosotros no estamos librados a lo que nos parece. Hay todo un sistema de reglas, que son los códigos de procedimiento, los códigos penales, y un sistema de control de lo que nosotros hacemos. Nosotros, los jueces, somos esclavos de la ley. Nosotros no podemos hacer cosas que tengan que ver solamente con lo que pensamos. Libremente, por una cuestión casual o de opinión, nosotros estamos totalmente ligados a lo que nos establecen las normas. Las normas cuáles? Los códigos de fondo, como es el código penal, y los códigos de procedimiento, es cómo se debe desarrollar un proceso para determinar si una persona es inocente o es culpable. Habría que ver dentro de un ratito, después del PNT, de ilustrar si la gente se queda con la respuesta cuando dice, busco justicia, voy a que la justicia me dé las respuestas, si el paraguas de la justicia le da las respuestas. No todos quedan conformes. Esta es la realidad. A mí me da por preguntar si hay una crisis, ¿no? ¿Perdón? Hay una crisis en el Poder Judicial. Lo podemos hacer después de contarle algo de los casi 70 años que tiene la empresa Traverso allí en Ituzaingó, mientras usted organiza sus papeles. Más de 60 años. No, más, casi 70. Es un desastre lo nuestro porque no tenemos el número exacto. Entonces sabemos que es más de 60 y menos 70. Hace 14 años que está el programa. Tienen el papel. Y que tenemos esta bien también. Es el momento del show de Coco, además. Sí, por favor. Más de 60 años de trayectoria comercial. Si usted tiene un pet shop, supermercado, canar verde, o locales con venta de productos para mascotas, no lo dude más. Llame a Traverso de Lerjus o Ciudad Anónima. Estampa, alimento balanceado para su mascota de primer nivel, con precios muy accesibles. Traverso tiene las mejores marcas y su exclusiva línea completa de productos galgos. Y como usted sabe, Traverso tiene las mejores marcas, como lo dijimos. ¿Y Coco? Mire, le voy a repetir lo que digo habitualmente. No hay duda, los mejores precios. Hasta baja el tono de voz. Sí, porque es maravilloso. En la reunión esta que era la inauguración, iban al señor a saludarlo por este show televisivo que armó. Y le pedía que dijera eso. Y Coco repetía. Decime los mejores precios. Con los mejores precios. Doctor, la gente si siente respaldada, busca en el paraguas de la justicia, que está perfecto. Esto es, hace un ratito decíamos, hay menos distancia entre lo que la gente pide, hace saber el reclamo, pero no todos los fallos satisfacen. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que tomar diferentes situaciones. Entonces, cuando uno es víctima de un delito, en esa situación, lo que aparece más fuerte es el tema de la reparación de lo que me pasó a mí. Y uno, la búsqueda es por cualquier camino. Yo me acuerdo, el día que me robaron el auto, un robo con armas, porque nosotros después estamos sometidos a las mismas cuestiones que le pasan a cualquier ciudadano. No es que vivimos en un castillo enrejado y con cuestiones... Antes usaban hasta chapa identificándose, ahora ya no. No, yo jamás usé chapa. No, no, pero en algún momento trabajaron... En una época había una chapa blanca. Claro. Yo jamás la pedí porque yo consideré siempre que nosotros somos ciudadanos, que tenemos un trabajo, una posición con muchas responsabilidades, pero es para trabajar. No es para tener una chapa que nos diferencie de los demás. ¿Y qué sentías en ese momento del robo? Y yo en ese momento, cuando me robaron, yo quería la pena de muerte para todos. Pero esta era la respuesta mía como docente universitario, como juez, como abogado, como investigador. No, esta es mi respuesta más instintiva, más natural. Yo ahí no podía pensar como abogado. Yo pensaba y decía, no, el que me robó el auto, yo lo voy a buscar y lo voy a matar. Pero esta es la respuesta que tengo que dar yo como miembro de un poder del Estado. No, yo tengo que buscar aquella que sea más adecuada para resolver estos conflictos. Y estas respuestas, a veces, en la perspectiva de cada uno, parece que no satisface. Pero es la respuesta más adecuada como sociedad. La respuesta individual, a veces, no es la misma como sociedad. Y estas respuestas, que a veces la sociedad no las toma bien cuando toman Estado público, ¿no generan una crisis dentro de la institución? Lo que está pasando hoy en diferentes... Yo lo que creo es que tenemos que pensar que siempre los conflictos forman parte de las instituciones. O sea, el conflicto forma parte de la naturaleza hermana. Y es bueno que en todo momento las instituciones estén preguntadas por la sociedad de lo que están haciendo. Entonces, cuando la gente hace planteos, cuestionamientos, uno los tiene que tomar no como una injerencia, sino como un elemento que hay que incorporar y verificar como política de Estado si esto es bueno o es malo. Pero ni es malo que la gente proteste o que ponga su voz, porque su voz hay que respetarla. Se hace sentir, claro. Hay que escucharla. Nosotros tenemos que tener un oído en la gente, pero el mayor oído lo tenemos que tener en la ley. El Gobierno Nacional, en su proyecto de reforma política, que no la ha podido imponer todavía, quiere imponer en la justicia federal el sistema acusatorio que ya existe en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál ha sido el resultado en la provincia de Buenos Aires? Acá hay dos modelos. El modelo inquisitivo, donde prácticamente el ciudadano, la gente no tiene ningún tipo de potestad para defenderse del Estado cuando busca la persecución contra aquel que ha cometido algún delito, y el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es propio de la República, es propio de la democracia. Entonces, ¿de dónde qué hay? Un juez, un fiscal y un defensor. Estas dos partes buscan probar algo y el juez decide. No hay mejor método que el sistema acusatorio. Obviamente, esto viene de la mano de qué? La cuestión real. Cómo se implementa, cómo se eligen a los magistrados, cómo elegimos a los fiscales, cómo elegimos a los defensores. Pero desde ningún punto de vista uno puede decir que un sistema acusatorio es malo. Uno podrá evaluar y tomar partido por los matices. Pero no podemos seguir teniendo un sistema que esté basado en una matriz inquisitoria. Todos sabemos lo que fue la Inquisición Española. Una misma persona juzgaba, acusaba y era el defensor del reo. Era cuando, por ejemplo, en la provincia se hacían en las comisarías los sumarios. Tal cual. Ese más o menos para darle... Mire, agarraban a una persona, lo agarraban, estaba lo que era la espontánea, que era tortura, una espontánea con dos indicios, iba el juez, el juez que es el mismo que hacía la instrucción, después venía y hacía la sentencia. Ese era el sistema del Código Joffre. Digo, también Joffre tuvo sus cosas buenas. Pero digamos, esto era lo que pasaba con el viejo Código. Hoy esto no pasa más. El fiscal acusa. Hay una defensa que, porque todos los imputados, por no haber cometido un delito, no lo transforman en una cosa. Sigue siendo una persona. Hay un choque con iguales armas. Y un tercero imparcial a quien acusa, a quien defensa, dice, es inocente o es culpable. Esto es el sistema inquisitivo. No hay nada raro. La visita del doctor Corvo hace unos programas atrás, hace unos días, como si nos vemos todos los días, nos situaba en la mutación del delito, que había cambiado. Era diferente, quizás más agresivo, con otros elementos. Eso también los lleva a ustedes, jueces, a tomar las decisiones desde otro ángulo, que no están acostumbrados también. Lo cierto es que, como proceso social, el delito también muta, cambia, es dinámico. Y lo cierto es también lo que creo que tenemos que mirar con mucha atención, es la violencia que existe en nuestra sociedad. Entonces, no hay solamente delincuentes que cometen delitos con mayor violencia. Antes una persona iba, le mostraba el revólver, le sacaba la plata y se terminaba un robo. Hoy, eso prácticamente no es lo común. Es violencia, robo, piña, culatazo, dame la plata. Y la víctima es lastimada muchas veces, tenga o no tenga plata. Esto habría que analizarlo como cuestión más profunda. Pero también, yo creo que no tenemos que perder de atención también lo que pasa en un choque en una esquina. Hoy, no sé, el otro día hubo un problema de tránsito y uno se bajó de una camioneta con una pistola y empezó a lo tiro. Entonces, esto que habla, que hay toda una construcción de mayor violencia en nuestra sociedad, que esto hay que repensarlo. Hay que repensarlo de dónde. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Doctor, usted planteaba en un momento que era positivo que la sociedad interpelara, en este caso, al Poder Judicial. Esto se da recurrentemente cuando aparece un caso importante que tiene repercusión mediática. ¿Qué pasa con esa interpelación? ¿Cómo la toma el Poder Judicial? ¿Da respuesta o esto se termina callando en cuanto un caso sucede a otro? No, yo lo que creo es que yo como juez voy a resolver conforme los elementos probatorios que tenga y lo que me diga la ley. La gente puede venir, acercarse, preguntarme, yo le puedo dar respuestas de orden técnico, no obviamente antes que emite una resolución, porque eso sería cometer un delito, no le voy a adelantar qué voy a hacer, pero sí puedo explicar, me ha pasado un montón de veces que venga la víctima y yo explicarle por qué esta persona recuperó su libertad o los familiares del detenido por qué esa persona continúa presa. Pero digo, la gente tiene derecho a peticionar. La resolución va a estar en manos de los elementos que está en el expediente, lo que también es cierto que esa interpelación no es solamente para el Poder Judicial, esta interpelación es también para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo. Y digo, por ejemplo, hay un tema central que hay que ponerle mucha luz, que son los accidentes de tránsito. Los datos de la cantidad de muertos que hay en la Argentina por accidentes de tránsito es escandaloso y es un tipo de muerte que es evitable. Muchos no forman parte de las estadísticas. Tal cual. Pero digo, es un delito que se puede evitar y estamos en las estadísticas mundiales casi al tope y es un delito que lo tenemos que evitar. ¿Por qué mueren más personas en este país? Por accidentes de tránsito que son situaciones de robo. Ahora, ¿ustedes requerirían en ese caso, doctor, desde la justicia elementos que quizá deban ser elaborados por otro poder, como el Poder Judicial, para actuar en consecuencia? Mire, yo en esto creo que nosotros, sobre todo, tenemos que ir a una construcción legislativa diferente. Entre el delito culposo y el homicidio simple tiene que haber una figura del delito temerario. ¿Qué es esto? El que utiliza el auto de una manera antirreglamentaria, pero ya con esa manera que se conduce, implica, tiene un dolo de provocar determinados resultados que puede implicar la pérdida de bienes judíos como la vida o de daño, etcétera, etcétera. No son delitos culposos, no son delitos dolosos como el homicidio simple con dolo eventual, pero están en un intermedio que implica una caracterización, una descripción diferente y una pena diferente. Ni el 2 a 5 que tiene el delito culposo, ni el 8 a 25. Tenemos que buscar otra caracterización de estas conductas y darle otra respuesta. Y el Ejecutivo tiene que tomar esto, que acá hay cuestiones que hay que ser muy concretos. Las multas se tienen que aplicar, los registros hay que sacarlos, hay que profundizar en la manera de la selección a quien le damos un carnet de conducir. Es decir, pero todo esto tiene que ver, ¿son cuestiones aisladas? No, es un solo combo que todos tenemos que ver. ¿De qué manera? ¿De una construcción partidaria? No, de una política de Estado de cómo resolvemos estos problemas. Bueno, no hay más tiempo. No, una solita. Si le hace bien a la justicia, al servicio de justicia, estos abogados mediáticos que hablan permanentemente en la televisión y muchas veces confunden a la gente... Mirá, ¿en qué compromiso te pone, Fabi? No, no, no. Siempre en esas preguntas... No, 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 no. A ver, vamos, porque yo te lo voy a acompañar al doctor acá. Yo opino que no le hace bien a la justicia. Está bien. Pero yo, realmente, yo no pido que lo pide. Creo que te acabas de contar. Coco, te agradezco mucho. Siempre... Está cerrando el programa con el doctor, ¿eh? Gracias, Coco. No, pero es así. Muchas veces opinan, la gente toma partido por esas opiniones y no es lo real que ocurre en un expediente. Yo te digo, hay veces que escucho abogados y tienen mucho criterio lo que dicen. Realmente manejan elementos, hacen construcciones. Estoy yo de acuerdo, no. El derecho 2 más 2 es 8, 20. No es la química, no es la matemática. No es la química, no es la química, no es la química, no es la química. Exacto, está igual. Y después hay otros abogados que yo creo que muy ligeramente hablan de temas muy delicados. Bueno, ¿no? Es muy difícil... Uno, cuando los escucha, se da cuenta quién es la química. Cerramos de esto, doctor. Sí, por favor. La clave, vamos a otras cosas. No va a ir agregando. Vamos a charlar de esto. Hay un libro por ahí que andando vuelta de un expresidiario, que no terminé de leer un cuento, que dice que no van presos los que tienen plata, solo van los más pobres. ¿Volvés a visitarnos y charlamos un poco de esto? Cuando vos quieras. Muchas gracias. De verdad, no. Gracias, porque no pretendemos acá con esto dar una cátedra, no cierra el tema. Lo abrimos, lo abrimos. Y por ahí, en hurgarlo, lo vamos presentando. El tema es este. Tiene que... Hay que polemizar. Hay que hablar. Hay que escuchar al otro. Y ponerse en el lugar del otro. Gracias, doctor. Esa es la base de una sociedad que sea más justa. El doctor Cardoso con Mosquera. Tomalo porque está esperando. Dice, che, me dejaron acá colgado. Ya estamos. Sí, ya estamos. Un minutito. Nada más que un minuto, Gustavo. Vamos a hablar del morón. Del morón que se viene, ¿no? Del que era, Coco. Como no tengo tiempo cuando era todo empedrado. ¿Y por qué me haces el morón viejo a mí? Porque sabés mucho de ese morón. Pero del morón que se viene. Hay una de obras. Bueno, gracias una vez más. No, gracias a ustedes. ¿Ya vivimos, no vi? Sí, estamos en AM. Televisión de acá. 4489-3154-4629-0866. Ya volvemos. Morón. Tenemos una reserva natural urbana. Un enorme parque protegido con árboles. Bosque nativo y sectores de recreación y descanso. En un predio de más de 14 hectáreas. Ya son miles las personas que recorren y disfrutan de este espacio. Acercate vos también. Prudan y Arena Castelar. Morón Municipio. Corazón del Oeste. El gobierno municipal de Ituzangó te recuerda que los residuos de poda y jardinería, es decir, las ramas y restos de cercos vivos, no pueden superar el metro cúbico para sacarlos a las veredas para que sean retirados por la empresa de recolección. Si superan ese tamaño, deberán depositarlo en un contenedor. La ciudad más limpia es la que menos se ensucia, pero para esto es esencial cumplir con las normas de convivencia cuidando lo propio, que en definitiva es de todos. Bueno, acá estamos. Entregamos el último bloque. Vení vos y cortá la grúa un segundito. Seguime, Flor. Ahora presentamos al invitado. Seguime, seguime. Para que vean el público cómo espera el bloque del programa. Mirá. Mirá esto. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Salud. ¿Ves? Hola. Qué bonito que es. Así, está durmiendo mientras su papá, el señor Mosquera. ¿Eh? Qué barbaridad. Hola. Tiene como un programa muy interesante. No, está aburrido. Por el momento está despierto. Claro, sí, por el momento está despierto. Muy buenas noches. Claro, de esto no entiende mucho, dice. Está muy bien. Gustavo Mosquera, finalmente, secretario de Planificación y Estratégica. Secretario de Planificación y Estratégica. Hasta ahí suspendemos, del municipio de Morón. Bueno, lo primero que se me ocurre, después que charlen los chicos, los comerciantes estaban muy enojados, hubo reuniones en ASIM, estaba el área central cerrada, una esquina tan importante como es Brown y Belgrano. ¿Qué se hizo? ¿Se tardó más de lo previsto? ¿El tiempo no ayudó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, ahí tuvimos un corte de aproximadamente una semana, semana y media. La verdad que la obra que estamos llevando adelante, eso fue una parte, digamos, que tiene que ver con la calle Belgrano entre Rivadavia y Brown, y Brown entre 25 y Belgrano, en este cruce peatonal, que algo describía el doctor, ¿no? Con la problemática de tránsito. Y la verdad que esta intervención lo que tiende es a priorizar el tránsito peatonal, porque hemos elevado la calle a nivel de la calzada, con lo cual priorizamos el tránsito peatonal por sobre el vehicular, y de alguna manera intencionamos al tránsito vehicular a que disminuya la velocidad al llegar a la esquina. ¿Era imposible trabajar los fines de semana o a la noche? ¿Te traslado dudas de los comerciantes? Lo que pasa es que trabajar únicamente a la noche, igual el corte lo tenías que mantener, porque no podías abrir el tránsito en tiempo diurno, y trabajar los fines de semana lo que hubiese generado es tener más largo el corte. Pero bueno, sorteado esta parte de la obra, que tuvo que ver con el corte puntual de la intersección, ya el resto de la obra se desarrolla sobre las veredas, así que no va a haber ningún corte más sobre la arteria. Y Gustavo, ¿está pensado algo para el transporte de pasajeros, para colectivos, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Respecto a nuevo diseño, nuevas ubicaciones de paradas, como para también descomprimir un poco el tránsito en esa zona? No, por el momento no. Algo que hemos ya llevado adelante el año pasado fue la nueva terminal de ómnibus de media y larga distancia, que hemos descomprimido el área central a la altura de Rivadavia y Uruguay. Sí estamos pensando en alternativas, en carriles exclusivos, en mejorar todo lo que es la conectividad. De hecho, ya en junio vamos a estar abriendo los dos pasos bajo nivel, el de Valles al Díaz y el de Fren Chascuena. ¿Cuándo es que se está? En junio ya entendemos... Sí, sí, sí. ¿Es posible llevar el transporte público para que no, digamos, incursione en el microcentro? Estos dos túneles que describía recién no son para el transporte público. No. El de Valles al Díaz es para tránsito vehicular chico, el de Fren Chascuena hasta camionetas, una ambulancia puede transitar debajo de él tranquilamente, y el que estamos haciendo en Palomar, ese sí es tránsito pesado, además porque es la conexión de la ruta 201. Claro, hay hábitos del automovilista de no dejar... No, porque se mete en el centro... Sí. Y sabemos que el centro urbano de Morón es complicado. Toma el centro de la capital federal. Sí, bueno, por supuesto, pero estamos hablando de Morón, que uno parece que, bueno, aquello que nacimos y los criamos en Morón, por supuesto la cosa era distinta, pero bueno, había menos coches. Pero ¿es posible desalentar, por ejemplo, esto a través de facilidades, por ejemplo, el transporte colectivo? ¿Tiene que estar ahí parado el 25 de mayo y Ruralavia? Me pasa que ahí lo que habría que desalentar... Así te paso lo hacemos caminar para que entren en Estado. Sí, lo que pasa de los días de lluvia, cuando uno lleva a los niños a colegios y demás, la idea es que el transporte público te genere una conectividad mejor. Tenemos el centro de Morón como gran cabecera del transporte férreo. Sí, por supuesto. Lo que hay que desalentar, que de hecho lo hacemos a través de cartelería, quienes son de Castelar, intencionamos la calle Arredondo para que lleguen a... No tome áreas. Para que no tome áreas. En el área central de Morón hemos dado vuelta al sentido de circulación de la calle Yatay, para que uno, quien viene de Aedo por Rivadavia, pueda entrar en Yatay y conectar con Ruta 4 y no atravesar Rivadavia. Lo que pasa que es otra realidad que ha crecido el parque automotor. La verdad que hoy el tránsito ha crecido muchísimo. Y después hay una parte que tiene que ver con la conducta de los automovilistas, que uno trata a través de campañas, a través de un montón de intenciones, a través de la dirección de tránsito de modificar, pero bueno, ya dependen de cuestiones culturales, son más complejas de modificar, que es difícil hacerlo. Por eso apelamos a intervenciones infraestructurales que tiendan a desalentar el uso vehicular en el área central para que el automovilista trate de estar en los bordes, en los márgenes del microcentro. Con Gustavo Mosquera volvemos en un ratito nada más, que sea la hora de tener que pedir un préstamo, sepa que tiene la protección y que fogaba, que es el Fondo de Garantías Buenos Aires, Noemí, usted que me preguntaba que quiere que el asiglo crezca y que quiere invertir. Y no tiene avales. Dice, el banco tal, para no nombrar a cuál, no me da el préstamo y el dinero. Bueno, Fogaba le ofrece esos avales. Entonces tengo que ir a Fogaba. Qué bien que estuve, Coco, ¿no? El agua que consumimos en este dignísimo espacio de televisión, con un riquísimo café que toma Ubaldo solo y Noemí sola, ni Coco ni yo, váyanse al cuerno, es de Cimes, sí, claro. Cimes embotelladora con Calves Novo, soda en sifón, agua en botella, botellones dispenser de agua, fría y caliente. Ah, mire. Nuestro objetivo final es brindar productos confiables de excelente calidad. Muñoz, 3479, Ciudadela, 4653-5324. Uno habla de Cimes y el invitado toma agua. Esto es maravilloso, nos ayuda el PNT. Claro, claro. El próximo lunes en el consultorio, allí estamos junto al doctor Mauricio Esquinace, a las 20 por esta misma señal, en un programa que le llamamos Televisión Saludable. Doctor Esquinace, un abrazo por tantos años aquí en el consultorio también. Muchas gracias. Gustavo, durante estas épocas de campaña electoral, algunos dirigentes políticos de la oposición plantearon, y te quería consultar sobre eso, la alternativa o la chance respecto al metrobús en Morón. ¿Considerás aplicable una iniciativa de ese tipo en una ciudad como Morón? Sí, obviamente hay que estudiarla con la seriedad que esto implica, entendiendo a Morón atravesada, este oeste por la ruta 7, Rivadavia, con un corte en el área central, corte que estamos tratando de alterar con la apertura de Rivadavia hasta Larroche en el área central, y norte-sur con la ruta 4, atravesando también con el puente Levenson por sobre las vías. La verdad que demostramos, pero sí estamos pensando en alternativas, en lo que es el corredor Eva Perón, en el corredor de Ibarrabia, para generar carriles exclusivos, son políticas que obviamente hay que pensarlas, entendiendo la nueva circulación, el nuevo parque automotor, esto que describíamos recién, que más allá de mantener el parque vial en las mejores condiciones, hay que pensar este tipo de alternativas, las cuales estamos estudiando para generar mejores condiciones del tránsito vehicular. El Morón que se viene es otro, ¿no?, con el área central donde estaba el estadio del Deportivo Morón, con la obra que cuando uno deja de pasar un mes o 15 días, se encuentra la altura, es impresionante el cambio. Sí, la verdad que muy contentos con ese proyecto, que cada vez va tomando más forma. Uno lo puede ver en la nueva locación del Francisco Urbano, donde ya la pileta ha comenzado a construirse, la sede social también, y esas etapas, a medida de ir cumplimentándose, van liberando las parcelas del área central, donde el mercado de Coto, digamos, ya ha salido de nivel de suelo y ya está construyendo su última losa. Nos siguen proponiendo su inauguración para mediados de agosto, así que entendemos que es una obra que avanza con un vértigo... Para mediados de agosto. Es lo que nos plantea... Es lo que se habla, viéndolo así, no llega. Es lo que nos plantea la empresa. Qué bárbaro. Lo que pasa es que al salir del suelo y ya estar con toda la mampostería, ya están colocando el piso en la planta baja. La verdad que tiene un ritmo de obra importantísimo. Así que el área central está cambiando muy fuerte, muy rápido, y es un cambio medular para el área central. Gustavo, te cambio de tema. ¿Cómo están avanzando respecto a los nuevos reservorios que se han planteado para paliar el tema de las inundaciones en Morón? Y si sintéticamente podés definir qué son los reservorios. Dale, si querés arranco por la segunda. Dale. Hoy el paradigma de conducción del agua, sinceramente, a los cauces para controlar el excedente de lluvia, sinceramente ya se está alterando, se está corriendo a un nuevo paradigma que tiene que ver con los reservorios, que es contener el agua para que no sature los sistemas pluviales actuales. Digamos, por si no, nosotros, por ejemplo, en el barrio Cere, que es donde estamos construyendo ya el tercero, los dos primeros vinieron asociados a la llegada del Procrear, donde uno de ellos viene a paliar lo que el Procrear generaba negativamente, porque al emplazar las 600 viviendas, obviamente se ocupó un suelo. Esa alteración negativa se corrigió con un reservorio. El segundo reservorio viene a corregir la cuenca del barrio Cere. Toda el agua que venía del lado de la reserva es contenida por este segundo reservorio. Y estamos, después de gestiones ante un ente provincial, el Profide, gestionamos el financiamiento de alrededor de unos 5 millones de pesos para la construcción de un tercero que ya está en marcha. Uno puede circular por la calle al corte y puede ver las máquinas, los camiones, ya retirando la tierra, que va a ser de unos 35.000 metros cúbicos del lugar que todo el excedente hidráulico que antes quedaba en la casa de los vecinos y vecinas, generando las tan lamentables inundaciones, ese agua va a quedar en ese reservorio que una vez que pasa el gran momento de la lluvia se es liberado a través de un caño de una sección mucho más chica, es liberado hacia el pluvial existente, con lo cual su conducción es inyectada a la red pluvial de manera que no altere, que no la sature y que pueda liberarla tranquilamente. Ahora, espera, espera, tengo una comunicación telefónica, un segundo, ¿me prestás unos minutos? Sí, cómo no. A ver si las comunicaciones nos lo permiten, saludamos al doctor Luis Rapazo. Hola Luis, Raúl Martínez, buenas noches. Hola, Raúl, buenas noches. Gustazo, te escucho bárbaro. Dos minutos te pido, el doctor Rapazo es el abogado defensor de los chicos que fallecieron en la lamentable picada de la cual hablábamos con Cardoso hace un ratito, titular de la Cámara. Ahora, cuando estuviste acá buscaban justicia, ¿es una manera de dar respuesta lo que ha decidido el cambio de carátula? Sí, sin ninguna duda, era lo que esperábamos, era lo que buscábamos, lo que ha hecho la Cámara. Jurídicamente hablando es perfecto, es impecable. Yo creo que la Cámara no podía resolverlo de otra manera, con las pruebas, con los elementos que tenía en la mano no podía resolverlo de otra manera. ¿Se quedarán de brazos cruzados con la detención o alguien puede pensar que van a poner una veas corpus o algo semejante? Sí, mirá, seguramente que lo van a interponer, capaz que hasta ya lo interpusieron, pero me parece que esto es inmodificable, Raúl. Esta resolución de la Cámara no solo cumple con todos los requisitos de la doble instancia, que es una cuestión de regambre constitucional, sino que por otro lado, no tiene forma de revocar esa medida, no hay forma de modificarla, porque a lo sumo podrán ir al Tribunal de Casación y el Tribunal de Casación contra esto no se va a meter. Bueno, algo de eso, Luis. La resolución de la Cámara, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla o de leerla, pero la resolución de la Cámara aborda absolutamente todos los tópicos que tiene la causa, que tiene la investigación. O sea, por un lado, el tópico de la muestra de sangre y de la prueba de que estaba alcoholizado, dada por los propios testimonios de la gente que estaba con este chico, Diego Cuevas. Por otro lado, la Cámara analiza la velocidad que llevaban los autos en ese momento, que era el Nissan 127 y monedas, y el Bora con el que estaba corriendo, 130 kilómetros por hora, un poquitito más. Por otro lado, la Cámara también analiza las cámaras de seguridad, donde se los ve a los autos competir. Bueno, Cardoso nos decía hace un rato que... ¿Pero cómo? Cardoso, digo, nos decía que era prácticamente un hecho concreto en que está. Tengo un minuto, te saluda Coco para una pregunta más. ¿Qué tal, doctor Rapazzo? ¿Qué tal, doctor Rapazzo? ¿Cómo quedó caratulada la causa ahora? La causa quedó caratulada como homicidio simple con dolor eventual y lesiones graves. Yo lo que no sé, si esas lesiones luego se van a convertir en gravísimas. ¿Cómo tomó esto la familia? De acuerdo a cómo estén los chicos que están internados, ¿no? ¿La familia siente un refugio con esto? ¿Cómo, cómo? ¿La familia, digo, siente un refugio con esto? Sí, sí, sí. La familia está tranquila. El apresuramiento del juez realmente es totalmente inaudito. Nos dio esa sensación de impunidad, ¿te das cuenta? Y ahora, bueno, ahora la Cámara puso las cosas en su lugar. Gracias, doctor. Un abrazo. Te vamos a molestar para seguir charlando acá. Muchas gracias. Hasta luego. Pero merecía la pena porque habíamos quedado pendientes de conversar con él. ¿Se puede hacer una Italia con un río subterráneo? ¿Esto no ayudaría también en vez de hacer un reservorio solo tan grande? ¿No? Para ayudar a que la situación... Es complejo pensar en otra alternativa. En una Venecia. Estaría muy linda. No estaría muy linda, ¿no? Bueno, Morón está con obra por cualquier lugar, ¿no? Sí, la verdad muy... Tu área tiene una actividad constante. Muy contentos en ese sentido. La verdad que a través del financiamiento del Gobierno Nacional, todo lo que tiene que ver con el saneamiento, tanto cloacal, en agua potable, saneamiento hidráulico. Hoy, en la actualidad, tenemos cinco frentes de obras de cloaca. Todo lo que tiene que ver con Palomar. Altísimo porcentaje de Palomar van a quedar cubiertos con este módulo. La parte de Aedo Norte entre Autopista y Gaona ya está comenzando esta semana. Morón Norte, Castelar Norte, Barrio Santa Rosa en Castelar Sur y Barrio San Francisco. Cinco módulos que ya han comenzado. Agua potable en Castelar Norte. Y el saneamiento hidráulico, hablando de cortes y hablando de obras, uno puede apreciar Santa Rosa, también cortada a la altura de Jiménez. Estamos saliendo de Morón con el aliviador, la segunda etapa del Sanjón Martínez. Han sido nueve cuadras de ejecución a la altura de Sarmiento y Los Indios, el Sofía Barat, hasta Jiménez y Santa Rosa. Entendemos que esta semana ya va a poder abrir Santa Rosa para poder habilitar el tránsito. Y unas 20 cuadras que sigue su recorrido el Sanjón, el aliviador, en el distrito Ituzangó. Estamos en obra también en lo que es la cuenca Boquerón, una cuenca con determinada dilación, pero seguimos en marcha, prontos a comenzar la segunda etapa, a la altura de Ortiz de Rosa y 25 de mayo. El aliviador de la cuenca Frencha-Ascuena, esperemos en junio poder darle comienzo también. Así que en estos tres saneamientos, el hidráulico, el agua potable y las cloacas, la verdad que un volumen de obra inédito en los últimos años en Morón. Bueno, es importante que nos lo cuentes, porque también es importante la mufa de la gente, que va y se desvía y pierde tiempo y tarda la salida. Ahora es el peor momento de la obra. Gracias por venir. Quédate con nosotros. Antes de cerrar, compactamos unas fotos de esta inauguración. Ahora te damos algo rico para que te lleves con la familia. De la confitería alemana, por supuesto, Vivido Villarreal, pero estuvimos inaugurando, inaugurando, acompañando a Alberto Traverso. Estuvo el intendente de la región, Alberto Descalzo, autoridades, funcionarios, gente de la Cámara de Comercio. En este compacto de imágenes, de fotos, le mostramos. Vamos a ver, ponelo, ponelo un cachito. Ahí estamos. A las corridas como corresponde. Gustavo, gracias. Te volvemos a molestar, ¿puede ser? No, por favor, a disposición. Vale la pena que cuentes lo que está ocurriendo. Noemí, buena semana para usted. Buena semana, feliz Día de la Patria. Sí, señora, tiene razón. Vamos a descansar. Sí, Coco, vamos a comer lo otro. Sí, señor. Acá hubiera traído... No, ¿a quién? Traes vos, es invitada. No, invite usted. Usted es el dueño de acá. No, usted es el dueño de acá. Yo vendo más amor. Es lo mío. Al equipo también, muchas gracias. Bienvenido, señor Marcelo. Bueno, familia, sean felices como puedan. La vida es una sola. Pasa rapidísimo. Dale, agarrala que ya pasó. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.